Señores de Vallevisión, ustedes siempre están puntuales en la noticia. Sí, ya empezamos las matrículas a partir del 15 de diciembre y bueno, están viniendo los padres de familia matriculares, estamos recibiéndolos e inclusive tenemos ya el cartel donde anunciamos la cantidad de vacantes que hay para cada nivel, tanto inicial, primaria como secundaria. Bueno, San Juan siempre se ha caracterizado por tener vacantes limitadas, ¿no? Así es, vacantes limitadas. Por eso es que inclusive estamos poniendo en el cartel la cantidad exacta que se necesita porque, bueno, gracias a Dios están llegando padres de familia y ya estamos casi al alcance de lo que queremos para cada sección, ¿no? Con respecto a las pensiones y a los costos, ¿cómo va a ser este año? Bueno, igual, todo sigue igual. Nada de aumentos, lo mismo que se ha pagado hasta el 2014, este año 2015 continúan las mismas pensiones. ¿Con respecto a las clases vacacionales, directora? En cuanto a las clases vacacionales, acá en el cartel también tenemos anunciados para los grados que se va a dar, tanto como inicial, primaria y para plazados también secundarios, según el rol que consta en el cartel. Estamos viendo también que habrá presentación de expedientes para personal. Así es, este, bueno, el personal que teníamos hasta el 2014, hay algunos que, por razones, que han conseguido su trabajo en el mismo lugar donde viven, se van a dar plazas vacantes. Entonces, también estaremos publicando cuáles son los, el personal que necesitamos para determinadas áreas, ¿no? Perfecto. Bueno, le agradecemos, estaremos pendientes, en todo caso, de esta campaña de matrículas. Muy amable, muchas gracias. Esperando a los padres de familia que vengan ya con tiempo a matricular para que no se queden, pues, sin la plaza que necesitan, ¿no? Muchísimas gracias.